Bienvenidos amigos una vez más a su programa favorito vuestro canal Metal Chef Chile en este verano acquerosísimo que no para de hacer calor pero siempre tenemos rica cerveza que venden en el club Tobar y repasa a 6, 8, 9 como una niñoba para apalear el calor. Siono y señora, ¿cómo estás? Hola. Bueno, tú no tomas cerveza pero cuando vas para allá tomas bebidas, tomas jugos. Hay pepito, hay bebidas. Tomas empanadas también. Y compartimos con mucha gente muy volada en ese hermoso lugar, ¿cierto? Sí. ¿Cómo han estado tus vacaciones? Muriéndose. Ah, sí, no, sí. Quedan pocos vacaciones y uno acá duriéndose. Chiquillos, antes de comenzar con este capítulo, seguir la lucha por favor compadre, hay que seguir yendo a la las protestas, hay que seguir yendo a las marchas. No dejemos que nos pasen a violar nuestros derechos humanos. Reduquen a sus hijos también con lo mismo. Sigamos la pelea, unámonos más que nunca. Sobre todo quiero dedicar este capítulo y todos los que vengan a todos estos compañeros que lamentablemente han caído en manos de la injusticia, han sufrido lesiones en su cuerpo, en ojos, etc. Así que este capítulo va para ellos. Y si tienen cosas para donar para la turnoja, siempre haganlo. Claro, eso nunca se olviden de donar. Hoy bien, Sidora, vamos a hablar de una banda de un muy buen amigo mío que yo estimo mucho, que nos conocimos el año pasado, nos pasó su disco, lo invité a tomarse una chiquita al grupo ahí junto a Daniel Pesina por ahí por agosto, cuando estábamos... no, antes de agosto, pero bueno, julio, julio, por ahí que decía invierno. Bueno, es mi compadre Sebastián Vázquez, que es el vocalista de la banda Versaup. Versaup, mi querida Isidora, es una banda cual es decir, es de mi querido amigo Sebastián Vázquez, en el cual es el cantante. Le tengo mucho cariño a esta producción porque todo lo hizo él, todo lo hicieron ellos. Desde el libro, que te lo entrego para que lo veas, la gráfica, la fotografía, todo lo hicieron ellos a pulso. Este es su LP onírico. ¿Qué pasa? Define a pulso. A pulso, digamos, sobre la marcha, sin auspiciadores, sin dinero de por medio. O sea, todo lo hicieron ellos con, digamos, con sus recursos, con su platita, con su ayuda. Así que eso también se valora muchísimo, que la gente haga estas cosas, digamos, de manera independiente. Esta banda fue formada en el año 2014 y ya en 2015 completaron su formación, lo cual les permitió grabar sus primeros EPs. Incluso fueron seleccionados para peronear a la banda española Zaratoga. Pero como esta banda cambió tantas veces su fecha, al final ellos no pudieron peronear. Pero oportunidad para ver el mismo. Así que esto es una banda que tiene un tono muy agresivo, pero también con tintes y melódicos. Lo cual es muy bueno, así que no adoran a Chile. Podemos definirlo como un Power Men, un Mechay Men, pero he estado escuchando bastante. Y de verdad, el disco es bastante agradable, bastante digerible. Así que, mira, se me había quedado el teléfono acá. Así que es importante que le pongamos oreja y sigamos a nuestro amigo, que aparte, él es un colega youtuber. ¿Sí, por cierto, contaste? Tiene un canal que se llama Analizando Weas. ¿Me recuerda a unos gordos así unos pelados? ¿Lo que hace tiempo? ¿La de las películas? Sí, sí, sí. ¿Alguna que viene para acá? Sí, 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 sí. Así que, chiquillos, les vamos a ponerle harto gruma a Beb South y vamos a cocinar una. Rica receta, al estilo de... Metal Chef, muriéndonos en calor. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Espero que bien. Como siempre, hoy vamos a hacer una receta peruana que se va a hacer pulpo al olivo. ¿Quieren verlo, señor? Para esta preparación vamos a utilizar dos pulpos, una rama de perejil, dos dientes de ajo. Para la salsa vamos a utilizar dos limones, doscientos gramos de aceituna, dos yogurts naturales, dos cucharadas de mayonesa, dos sacas de laurel, perejil picado, sal y pimienta. ¡Chau, chau, chau! Queridos amigos, queridas amigas, compañeros, compañeras, todos. Preparar un pulpo no es para nada, para nada difícil. Mucha gente piensa que como es así como que queda chicloso, que tiene una textura medio viscosa, puede ser asqueroso, qué sé yo. ¡Uy! Muchos, muchos ricos, muchos ricos. Pero no, no pasa eso. Hay formas de ablandar nuestro pulpo. Hay una que la gente, una vez que lo limpia o lo piden limpio, con un martillo de madera de cocina, lo aplastan, le pegan, le pegan, le pegan, hasta que el pulpo empieza a soltar, resoltarse y queda más blandito y por ende, se demora menos en cocerse. Yo, por ejemplo, este pulpo lo pedí, lo compré en la feria, estos dos pulpos y me los vieron limpios. O sea, les sacaron los ojos y les sacaron los inferiores de la cabeza del pulpo. Y lo que yo hice fue congelarlo y descongelarlo de forma, digamos, natural, no en un microondas, sino que lo dejé en la parte de abajo del refrigerador por un día, para que el pulpo se descongelara. Y así, bota todo su jugo, su caldo, que de hecho lo vamos a cocer en ese mismo caldo. Técnicas para hacer el pulpo. Lo primero que haremos con nuestros pulpos es tomarlos de sus pequeñas cabezas, que ya están limpias, y lo vamos a espantar al pulpo. ¿Qué significa espantar al pulpo? Que lo vamos a tomar de esta manera, lo vamos a meter en agua hirviendo por dos segundos, lo vamos a sacar. Luego, por tres segundos, luego por cuatro, cinco, hasta que vamos llegando al final y vamos a ver que los tentáculos del pulpo se van a recoger. Esto es netamente para la presentación de nuestro pulpo. Junto con las hojas de perejil que yo tengo acá, los dos dientes de ajos, sal y pimienta, lo vamos a poner a cocer. En olla normal puede ser a 40 minutos. Vamos rectificando su cocción con un palillo, que este tiene que penetrar muy fácilmente en el interior de nuestro pulpo, o, como yo hablaré en este caso, olla a presión a 20 minutos. Vamos a ver cómo haremos la salsa. La salsa es súper fácil de hacer. Vamos a tomar todos los ingredientes, las aceitunas, que yo ya las descorazolé, con un descorazador. Esto lo venden en la feria, van en Lucas, son otras cosas así. Aceituna preta y el puesco cae. Y vamos a poner esto junto a los dos yogur naturales, las dos cucharadas de mayonesa, y por supuesto el jugo de dos limones. A mí me encanta el limón, así que siempre lo he hecho harto. Y lo vamos a licuar. Posterior a eso, cuando ya nuestro pulpo esté listo, vamos a cortar sus tentáculos y vamos a cortar algunos daditos de 1,5 centímetros aproximadamente. Esto ustedes lo pueden acompañar con una palta laminada, una papita rústica, o bien un poco de cilantro, eso queda en la imaginación de ustedes. O bien, pueden incluso acompañar con estos ricos arroz con pasas y almendras de nuestros amigos de especias Winkler. Y están disponibles en supermercados a lo largo del país que ustedes pueden encontrar en el Instagram de nuestros amigos donde pueden comprar. Así que chiquillos, sin más preámbulos, yo voy a pedir esta rica Raper, cortesía del Club Restaurant. Y para por supuesto, así que salud, a cocinar. Naces de una flor marchita, aires de amor, tu arma era una sonrisa contra el dolor, tus palabras eran vida para el corazón. Y el destino hoy las quita de mi interior. No puedo creer que te irás para no volver, no puedo pensar que esta es el día de todo. Listo, y si tenemos listo este rico pulpo al olivo, ¿vas a comer? No. ¿Por qué no? No. ¿No hay más comida? Ah, si hay comida. Hice unas croquetas de champiñones. También tengo historias con yogur, o sea, puedo sobrevivir. Ah, no, se lo dio a una niñita que va sorprendiendo comida. No, 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 yo vi mi yogurcito ahí. No, no voy a comer. Chiquillos, el pulpo al olivo receta, hay muchas, hay muchas maneras también de cocinar el pulpo. Se puede cocinar a la barrilla, se puede cocinar a la cacerola, así más, con más tiempo, con más, digamos, más ingredientes, que se yo. Pero esta versión es una versión peruana, chilenizada, por supuesto, a la cual yo le puse un poquito de cilantro y le puse harto limón porque me gusta que el limón. Consejo, compren aceitunas morales, y ojalá sin huesco, porque yo igual me demoré en saberlo, pues es que era negro. Entonces como que la salsa quedó un poco, no del color que yo hubiese esperado, que quedara. Y no se olviden, por favor, de escuchar a Versox con este gran disco con 10 temas aquí, oníricos se llama el disco. Y ustedes contactan a mi compadre, Seba, y él les va a hacer llegar un disco así, con toda la humildad y la buena onda del mundo. Así como me lo hizo llegar a mí, por supuesto, compartiendo una rica pilsen. ¿Algo que decirle a la gente? Estoy en volver con los pulpos también. ¿Qué? Me voy a volver vegetariana. No, a ti no. Me voy a seguir cocinando pulpos. Te vas a ser vegetariana y yo te doy cerebro. Ah, es como si tuvieran tantas cosas. Si tú crees que esa cámara es muy barata. ¿Yo voy a ser abogada? No, a ella, la abogada. Te voy a dejar los secretos para mantener este pelo así como el mío. Eso te voy a heredar. Cosa que no sabe nadie. ¿Me estoy diciendo que mi pelo es feo? No, ¿quién me dice? Chicos, acuerdos que estoy haciendo stand-up comedy, ahí les estoy avisando. Nos vemos pronto, vamos a seguir haciendo más videos. Volvemos, nos ponemos al día por todo. Banda que quiera participar, metalchochila.gmail.com O nos contacta por Instagram, Facebook. Y es lo más bueno del YouTube de WhatsApp. Me cobro sin nada, mentira. Ya cabrón, sin más que sí, nos despedimos. Salud y... Aguanta el meta. Aguanta el meta. Vaya, comédanos, si no, los correazos van a llover. O los chalazos. ¿Qué preferís? Correo o chalazo. No, ya. Gracias. No, ya. ¡Viva!